Y en el video donde Iván Márquez anuncia ese rearme junto al país de Jesús Santrich aparecen otros exintegrantes de la FARC que las autoridades tienen plenamente identificados. Entre ellos hay un hijo de Manuel Marulanda y otros con una historia de más de 30 años en esa guerrilla. En este grupo de disidentes rearmados aparecen José Vicente Lesmes, alias Walter Mendoza, que ingresó a las FARC en la década de los 70, fue comandante de la columna móvil Libardo García, que delingió en Buenaventura, y jefe del bloque móvil Arturo Ruiz, se le conoce como el pedagogo político del partido FARC. Iván Olivio Merchan Gómez, alias El Loco Iván, exjefe del bloque oriental de las FARC, estuvo en esa guerrilla más de 30 años, fue capturado y escapó dos veces de prisión, la primera vez de la cárcel La Modelo en 1998 y luego de la cárcel Picote en el 2001. Alberto Cruz Globo, alias Enrique Marulanda, uno de los 13 hijos del exjefe y fundador de las FARC, Pedro Antonio Marín, alias Manuel Marulanda o Tigo Fijo, José Manuel Sierra Sabogal, conocido como el zarzo Aldineber, uno de los herederos del bloque oriental del mono Jojoy y mano derecha de alias El Paisa. Aldineber entró a las FARC en 1990 cuando tenía 14 años y duró 26 años con esa guerrilla. Otros miembros de ese grupo son Julio Enrique Rincón Rico, alias Nelson Robles, comandante del Frente 55, Francisco Antonio Durango, usuga alias Ariel Rodrigo o La Frita, segundo al mando del Frente 18 de las FARC y jefe del Frente Quinto y alias Gonzalo, comandante del Frente 41, conocido como Cacique Upar.